Música Ayer perdiste la paciencia Cuando dijiste tantas cosas Sin permitirme explicación Te convertiste en una espada Que sin medidas ni clemencia Me destrozaba el corazón Ayer no fuiste la mujer Que me ha entregado lo mejor Siendo tan noble y tan sincera Te transformaste en una fiera Por eso sé lo que te mata Vas a perder la relación Si yo te digo que tú Pasaste una vida en cuadras por España A donde tú vas Regresa Echate un poco pa' acá Pasaste un camino en metros A la bobería diciendo Y deja esos celos Que no dan nada Ayer perdiste la razón Y te olvidaste de las cosas Que te han llevado a mi camino Música Como un volcán en erupción Quemaste todo a tu paso Pusiste en riesgo tu destino Música Ayer dejaste de ser tú Y sin embargo te entendí Porque el amor no es solo rosas Música Y es que si tú no me quisieras Todo sería de otra forma Y tú no fueras tan celosa Si yo te digo que tú Que pasaste una vida en cuadras Por ahí para allá Ay mami A donde tú vas Regresa La realidad de esta vida Es que por años te lo he dado todo Sin vacilar Entonces dime mi China De qué forma te voy a fallar Y pasaste una vida en cuadras Por ahí para allá Ya a donde tú vas Regresa ¿Y sabes qué? Sábado de noche Fin de semana Voy a salir contigo Pa' que se entere en La Habana Vamos, vamos a Marruba Por allá por el jefe Vaya camina por arriba el mando Si, soy yo mismo Mami Que bobería te entra Oba Es que con esos celos Mami Tú no te concentras Concentra de mí Titi Que bobería te cae Que bobería te cae Por eso tú no das Y dices donde hay Repite mi cor Mami Que bobería te entra Que bobería te entra Es que con esos celos Mami Tú no te concentras Mira que tú eres boba, chica Titi Que bobería te cae Por eso tú no das Y dices donde hay Vaya pilo Pilo Adiós Adiós Por eso tú no das ¿Qué? Y dices donde hay Por eso tú no das Y dices donde hay Y ahora Pasa 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 esa página Cuando le hagas la que viene Te va a gustar un poquito más Pasa 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 esa página Cuando le hagas la que viene Te va a gustar un poquito más Adiós Adiós Pasa Si todo el mundo sabe Que esta Pasa 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 Gracias.